¡Suscríbete! Aquí pueden poner orégano, romero, también lo que ustedes quieran para saborizar. Y le voy a agregar una cucharada extra de harina de linaza, que es lo que le va a dar esta dosis de fibra. Y además le va a cambiar un poco el color y van a quedar muy bonitos. Y por cada taza de harina voy a ocupar una taza y cuarto de agua. Y también un chorrito de aceite de oliva. Una cucharada. Mezclamos. Acuérdense que la harina de maíz tampoco tiene gluten. Así que ahora manos adentro. Mezclamos bien. Si se fijan este tipo de harinas, las masas que se hacen con estas harinas, aunque junten, no son masas que uno pueda uslerear, por ejemplo. No tienen esa cosa elástica de las masas de trigo, pero vamos a darle una forma muy sencilla, que es la de las arepas. Las pueden hacer más grandes y más gordas para poder armarlas como un sándwich. Eso lo decide cada uno, depende del uso que le van a dar. Yo las voy a hacer, las voy a acompañar hoy día con una versión súper sencilla de chancho en piedra. Así que vamos a hacerlas no muy grandes. Importante que queden parejas de grosor para que la cocción sea pareja también y que no les vaya a quedar cruda en un lugar y cocida en otra. Así. Miren, hice las arepas de este tamaño, que yo encuentro que es un tamaño intermedio, que funciona perfecto. Sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva. No se pierda mucho esta masa. Uno le pone un poquitito de aceite principalmente para que tenga grasita, un poquito de enjundia, para que quede más sabroso. Así que poquito aceite. Vamos a ir cocinándolas unos 5-7 minutos por lado, a fuego medio para que no se me vayan a quemar. Y vamos a hacer también para acompañar estas arepas maravillosas una versión súper súper simple de chancho en piedra, que es esta preparación en base a tomate que se hace en un mortero de piedra generalmente. Hoy día vamos a hacer una versión sencilla, en que voy a usar un rallador, pensando en si no tienen disponible o a mano un mortero. No tengo tomates de verano, lamentablemente todavía los vamos a hacer con los larga vida, pero si lo condimentamos bien y le ponemos saborcitos ricos va a quedar muy bueno. Voy a ir rallando principalmente todos los vegetales. El chancho en piedra, a diferencia del pebre, nos lleva cilantro, lleva ajo, ají verde y tomate como base. Pelo y rayo. Vamos a agregar ají verde. Esto hay que hacerlo con cuidado para no rebanarse los dedos, así que voy a agarrar un pedazo sin semilla. Y por último hay un ingrediente fundamental de esta receta, ajo. Voy a ir a revisar también mis arepitas. ¿Y está listo? No creo que se me vayan a quemar. ¡Qué preciosura! Las vamos a dejar ahí que terminen de cocinarse. Por otro lado, el chancho en piedra ya lo pasea un bowl. Y esto simplemente lo vamos a aliñar. En esta oportunidad le voy a poner un chorro de aceite de oliva, sal de mar y la verdad es que no necesita nada más. Tengo las arepas listas. Les voy a mostrar para que sepan cuándo ya están listas. Miren, ¿se nota? Se empiezan como a grietar un poquitito, se ven doradas, empiezan a absorber el poquitito de aceite que tenía. Ya están pero en su punto. Están hirviendo, las voy a pasar aquí. De verdad, si nunca han probado, las arepas se van a enamorar porque son lo más rico que hay. Con chancho en piedra, con palta, con queso de cabra. Y aquí, como es tradicional, generalmente se decora con un ajicito. Una súper idea de picoteo, de aperitivo. Ojalá se animen y las hagan porque de verdad les van a encantar. Arepas integrales con chancho en piedra. En un bowl ponemos una taza de harina de maíz, una pizca de sal, una cucharada de harina de linaza, una y cuarto taza de agua y una cucharada de aceite de oliva. Mezclamos y amasamos con las manos formando las arepas. Llevamos a un sartén con un chorrito de aceite de oliva. Cocinamos por 5 a 7 minutos por lado a fuego medio y reservamos. Para el chancho en piedra, pelamos y rallamos 2 tomates, un ají verde, 2 dientes de ajo y alineamos con aceite de oliva y sal a gusto. Listo, una súper receta sin gluten y deliciosa.